y qué onda gamers cómo están yo soy Virox realmente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4 bueno hoy vengo a compartirles este otro gameplay más de iniciando del año este nuevo año que empezamos 2019 primero de enero de 2019 y pues había olvidado compartirles este personaje que bueno no es de mucho de mi agrado pero pues algo de Gears tenía que subir en este canal ya que últimamente he estado subiendo más de Fortnite que de Gears pero pues ya ha habido una excusa más para poder compartir este algo de Gears en este canal bueno espero que se estén pasando chido hoy siendo el primer día de este año que este acabo de iniciar una fiesta en grande con esto de Fortnite y pues bueno creo que fue hasta donde yo sé pues uno de los juegos que han estado más este pues al tanto de todos estos eventos y pues vamos sin más que decir vamos a empezar a jugar con este personaje y con los skins de bolas de nieve que también no se les había compartido vamos a ver cómo nos va ya 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 ay no mames no wey fui yo solo ahí me fue a acompañar que culeros ahí me acompañó vamos a ver si tienen drop suben dos, suben dos, suben dos oh perdón, 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 perdón ay maldición wey dale 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 Para espaldear, espaldear. Tienen un arma de ventaja. Tienen ese pinche ventaja. Ay no mames, no vi este cabrón. Vamos a dos. Sé que hayan perdido la práctica jugando. Que he estado últimamente muy metido en el Gears. Que he olvidado de... Ya casi forro. Ahí voy. Verga. Compañero, compañero, compañero. Como que bueno. Tienen. ¿Cómo? ¿Cómo demonios? Ah, llegó otro pendejo atrás. No mames. Estaba muy abajo. No esperaba este resultado. La madre, wey. Tengo que ganar. Tengo que ganar el rock. Espero que no haya nadie. ¡Apunten a mi blanco! Verga, wey. No mames, ¿es neta? Ahí no entró. No te debes agarrarla porque tienes un wey que te está disparando con el sniper. Bueno, volto. No tiene sniper. No, levántese que la agarre. Vamos, vamos, amigo. Bueno. Queda el último. Está en drop. Uf, está bien tocadísimo. Aguas, aguas, aguas. Aguas. No puede creer que no se da cuenta. No mames. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Lanzando granada de fragmentación! Oh mames, están bien cabrones estos weyes. Está viendo que el otro wey se murió. Aguas. Creo que ya no le queda ni un tiro. ¿O sí? No, ya no le queda ni un tiro. A ver, no sé cómo termina esto. Me está incitando a que lo busque. Nos quedamos de último al tercero. Bueno. Regular. Vamos a regular. Esperemos y podamos remover. Pues un set. Pues ganar la partida. Como les digo, este personaje no es uno de mi agrado. Pero pues... Estamos en esto del... Todavía del... Las fiestas de Sembrina. Pues vamos a darle este... Buena, buena. Qué bueno. Pues hay que adaptarnos a la temática, ¿no? Más en el canal. Bueno, este sería nuestro tercer video del día de hoy. De... Del... De este año 2019. Pues próximamente vemos cómo nos va a ir en este año. Espero que nos vaya mucho mejor que este. Y pues... Traerles más contenido. Obviamente si viene Gears. Gears. Muchos Gears y Gears. Enemigo localizado. Uy, no mames. Me llevé a dos. Qué bonito me llevé a dos. Bueno, no hay pedo. Ya se le acabó el boomer. ¡Lista! Increíble. Sniper. Ok. Llegan por ahí. A ver si el cuate hace algo ahí. Voy a tratar de llevarme un... Un Voltock. A ver qué vamos a hacer con la pichu Voltock. Pensé que llevamos un kill. Ah, hay por atrás, ve. Entonces llevamos una kill. No mames. Sabes si iba a dos. Aguas, 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 aguas. Dos. No, tardé en salir. Es que... Es que... Puede ser un chibume. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Ya tenemos boomer. Ahora sí. No mames. ¿De dónde? No mames. Qué mierda. ¿Dónde estaba este cabrón? Estuve viendo. ¿Dónde chingados salió este cabrón? Ya tengo otro cabrón que... Tiene mi misma skin. No mames. No se chingaron al de abajo. Aguas, aguas, aguas. Aguas. Ojo al blanco. No mames. Ya tenemos uno acá arriba igual. Ya nos invadieron ni el cabrón. Me llevaré eso. Ok. Tiene el sniper. No tiene cuidado con lo de arriba. Madre. No vas, cabrón. No. No. ¿Quieres un poco de esto? Vean ese skin. Se ve chulísimo. Vean qué efecto trae como 3D. Me ha gustado esto. ¡Perfecto! Chulo. Un francotirador. Un francotirador. Es un regalo, ¿sabías? Lanzando granada de humo. Puta, tienen granadas. No las echan por acá arriba. Aquí está mi gemelo. A cantear atrás. Si me puede chingar este cabrón. No es buena idea, pero... No, 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 no. Ay, mi mamá. No, güey. ¿Para qué saliste, cabrón? ¿Cómo se pudo haber muerto con la granada? Vamos en segundo. No, güey. No, no me siento. No, man. Lanzando granada de humo. No, güey. ¡Hagamoslo! Entregar. Sí. Pésimo. Eh... Mínimo yo me llevé a uno. A ver. Ayúdalo tú, cabrón. No mames. Me han tocado el otro güey. No mames. Venga, cabrón. Ok, vamos empatados. En esta se define. A ver cómo nos va. Es que nadie me va... Nadie me acompaña en Boomer. Es que me caga que... No vienen a acompañar en Boomer. Con esta es la arma de mapa. Y tenemos que ganar esa arma. Cualquiera de nosotros crees. Obviamente que no coincide también. Pero el dropshops es buenísimo con esa arma. A ver. Me metí. No, güey. Es que no, ya. No, güey. Es una mamada. No están en puto equipo, güey. Nadie me interesa. Aquí... Quítale, que sea el piche de drop. Bueno, llevan dos ahí. No, no, no. Pero no... No me hayan visto. No, no, no... No me hayan visto. Ah... ¡Drop! 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 ¿Me habrán visto todavía? ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Niéndome! ¡Oh mames, carajo! ¡No! 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 Es que ni siquiera pueden llevarse uno o a mi mente creo que llevaran uno pero no se llevan, mi madres ¡Ay! ¡No! 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 Vamos a hacer una granada, Quiero que si se puede apoyar con nadie 21 de ayuda? ¿Qué cosa hice? Ah, mi puta madre, güey Me quedan cambiando acá Se han murido un chingo de veces ahora sí Mis municiones Cuidame, cabrón Vena Tengo unos dos abajo Tengo unos dos abajo Vamos acá abajo Unas granadas Ay, no mames, güey Estás buscando pésimo, güey, no A ver, vamos a practicarme No mames No mames, me voy a llorar A ver, a ver, a ver, a ver No, es que se avienta bien, cabrón, güey Qué chingada le pasa Nos quedamos los tres Van a encerrar No mames, qué pedo con eso Bueno Nunca me metí que ganaremos la partida Pero miren, miren qué asco, güey Así fue muy feo Y el otro, güey, no mames Cuatro diez O sea, peor que yo Bueno Espero que les haya gustado el video Si fue así Ya saben que deben de hacer Gáname su like Comentarme qué tal les está yendo este día De Primero de enero Y esperen nuevos gameplays Próximamente Estén atentos al canal Y saben Piquenle a la Campanita Porque estén atentos cada vez que suba un video Bueno, no me queda más que despedirme Y decirles que yo soy VioRox Y nos vemos en el live Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!